El primero de los expresidentes salvadoreños sometido a la justicia por presuntos actos de corrupción fue Francisco Flores, acusado por la Fiscalía en mayo del año 2014 por enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares, señalado por apropiarse de fondos provenientes de Taiwán a un monto de 15 millones de dólares, 10 de los cuales fueron desviados al partido Arena para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. El expresidente Francisco Flores no enfrentó el juicio penal, falleció a causa de complicaciones médicas el 2 de febrero del año 2016. Flores estuvo en la presidencia entre 1999 y el año 2004. Se sienten satisfechos de que yo sea su presidente. Otro exmandatario que enfrenta un proceso judicial, civil y penal es Mauricio Funes Cartagena, quien gobernó el país entre el año 2009 y 2015. Fue el primer presidente condenado a un proceso civil como responsable de enriquecimiento ilícito por más de 400 mil dólares, que no pudo justificar, incluyendo a un hijo y una exesposa. Esta decisión ha sido apelada en una instancia superior. Pero el caso no quedó allí. La Fiscalía General abrió un nuevo proceso, llamado saqueo público, donde acusa al exmandatario de crear una red que sustrajo, para beneficio personal, más de 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Además de Funes, hay 30 implicados más, que incluyen a familiares del expresidente, exfuncionarios públicos, amigos y miembros del batallón militar presidencial. Algunos ya detenidos, otros están prófugos de la justicia, incluyendo al exmandatario, que se encuentra asilado en Nicaragua. Este es un reporte de Luis Alberto López. Esta patria nos pertenece a todos.